Y así te reciben, qué lindo, qué lindo, qué lindo perrito O quieres que te suelte? No, 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 no Me atraquee Oh my God, no, 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 no Buenos días amigos, lo que vamos a hacer hoy día va a ser un deporte extremo llamado Sky Bike Nos van a recoger acá en la plaza, la plaza Regocijo es una aledaña a la plaza principal que está atrás Es una plaza pequeña y también muy muy bonita Amigos ya llegamos, ya nos trajo el carro Ahora, sigo el camino entonces Ya listo, ya Entonces tenemos que caminar, será unos 5 minutitos Hasta allá donde está toda la gente Bueno, lo que me han dicho es que tenemos que subir hasta la parte de arriba Y de ahí cruzar en la bicicleta Supongo que será toda esa roca Ahora, cómo subiré, no lo sé Seguimos caminando y todo parece selva Y veo acá muchos animales Muchos, muchos, muchos avispas, grillos Ven perrito que te acabo de conocer Y así te reciben Qué lindo, qué lindo, qué lindo perrito Vamos, acompáñame, ¿dónde se sube? ¿Dónde, dónde, dónde? Y amigos, acá están los cascos y los chalecos con arneses para subir ¿Vamos a subir todos en grupo? Ahí, 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 ya, perfecto Y amigos, el guía ya nos explicó Yo pensé que era algo simple, pero no Miren, son 4 pasos El primero es subir todo eso escalando Obviamente con los arneses Todo El segundo paso es ir por las bicicletas En todo el aire Va a ser ida y vuelta De ahí vamos a bajar otra vez No por acá, sino por otro lado En forma de rappel ¿No? Con toda la seguridad Y todo Y si aún te quedan fuerzas Vas a poder volver a subir a otra parte Toda esa actividad dura 2 horas Yo realmente pensé que era una actividad de 20 minutos Dije, sube, plan, plan y ya Pero va a ser, amigos, 2 horas Así que nos preparamos Y nos alistamos Ya miren, gente, ahí Tenemos que subir todo eso Hasta arriba Comenzamos Ponemos aquí el primero El segundo Para la seguridad Y continuamos Usamos todo Usamos todos los instrumentos Fuerza Ah, sonitas, fuerza Sí, fuerza Ay, me olvidé Wait, wait, wait Wait, wait Ay, ya no, no, no Ok Sí, sí Seguimos Fuerza En los brazos, se lo digo Ay, no No miren para abajo Ya Pensé que era más fácil Pensé que era más fácil Pero te rasmiarás Es lo máximo Este cable aguanta hasta 2000 kilos Gente, 2000 kilos Miren, gente Un poquito de vértigo Ahí Miren, gente ¿Da vértigo o no da vértigo? Gente, ya sé por qué son 2 horas Porque esperas media hora La gente de abajo Pero lo importante Es que suban con cuidado Con cuidado Ahí está mi madre subiendo Mi madre Ya faltará, amigos Unos 10 metros, amigos 10 metros Yo sufro de vértigo Pero no sé cómo estoy acá Dios santo Dios santo Llegué Terminé Ya Terminé Ah, su madre Guau, guau, guau Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a las bicis Ya, gente Solamente veo la altura Me muero de miedo Dice que tenemos que ir A una velocidad constante Porque se va para un lado Las bicis Ay, ay, ay Oh, my God No, 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 no Ay, Dios Ya, ya llegamos al final Llegamos Esta es la segunda vez, amigos La segunda vez Esta lleva en bajada Es por eso que no pedaleo A ver, voy a hacerlo como el guía Sin manos No, no puedo, gente No puedo Sin una mano Sin la otra Ay Ay Lo que da miedo Es que parece que te vas a caer A los costados Guau, ya llegamos al final ¿Qué tal? Ok ¿Qué tal? ¿Qué te hace feliz? Da miedo, puede Porque parece que te vas a caer Al estoco a ustedes Usted puede Bueno, ahí está mi mamá Sí Le da miedo Le da miedo Yo también tenía miedo Vamos Sí, porque tengo miedo De soltar Sí, ya vamos Vamos Ya, ahí está mi madre Vamos Vamos madre Sin miedo Tenga el valor No te sueltes Parece Parece Bravo Bravo Ya aquí Ya aquí Ya aquí Ahí está mi mamá Una vez que ya arrancas Ya pierdes el miedo De todo así ¿Te da miedo? Parece Que te caer No, no te rías No, mi cordidonte No, no te rías Sin miedo Vamos Terminaste Bravo Ya gente Miren Ven esa mochila amarilla Allá mismo vamos a bajar ¿Ya? Bajando En Repel Agárrenlo aquí Y seguimos bajando Tenemos que cambiar Hay net money For my travels Ya gente Igualito Como hemos subido Tenemos que bajar Despacio Y esperar Este A ellos Que terminen de hacer La bicicleta Y de vuelta Porque ahorita Se acumulan Ahí está Uy 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 Ya a ver gente Miren Llego casi a la mitad Pero no sé dónde pisar Miren acá está mi pie Y llego allá No hay otro Dónde agarrar Al otro lado tampoco hay Este no hay Me atraqué Pasamos la parte difícil Y ya llegamos acá Simplemente Bajamos Despacio Agarrándote el fierro Y listo Ellos son de Israel Porque bajan rápido Es que lo que pasa Es que me han visto a mí Porque están bajando rápido Mentira Mentira Vamos Ya gente Como pueden ver Ahí está la bicicleta Está yendo solo Para recoger A la última chica De ahí viene Y hacemos Esta bajada Ahora ¿Qué bajada vamos a hacer? Vamos a hacer Rappel Ya nos vamos a bajar Zarra una soga Y vamos a resbalarnos Y ahí acaba todo A ver Vamos a ver Como nos va Él va a ser el primero En esta ocasión Van a ir caminando De espaldas Miren Uno Dos Uno Dos Así ¿Está bien? Está bien amigo Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too Your leg Your leg Your leg Have to be a straight And now jump One, two, three Jump Bien Perfecto Ya No sé De verdad que Yo te juro de vértigo Pero no sé Cómo me atrevo Agarres ese tronco Y bajas el hueco Que esté Ok Ya sé que no caigo Pero igual Así Es muy bien Tranquilo Si se va para atrás No, mira yo te tengo Si Si te suelta Ya claro O quieres que te suelte No, no, no Ya tiro para atrás Mirada Ya Ay, ya, ya Me dio confianza Tu mano derecha Ya Estás agarrando muy duro Por eso no corre la cuerda Allá Así Más atrás Pero pon tu mano derecha Más atrás No, no, no es eso Así, ya Así Más atrás Y amigo Justo, justo, justo Se cortó La GoPro Gente Pero se baja todo eso Si, llegué a bajar Porque estoy acá No hay otro método Cómo bajar No hay Y justo se apagó La GoPro Gente Yo sé, yo sé Que van a creer Que no lo he hecho Pero sí lo hice Es una experiencia Muy bonita Muy bonita Y amigos Si les gustó este video Dale like Suscríbase Para ver más deportes Para ver más deportes extremos Como este Y espero No accidentarme Te dejo aquí Mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos Gracias.